La primera dama está furiosa con Google y hizo juicio. No, no, no. A ver, sí. Está pidiendo prueba preliminar para comenzar el juicio. Así sería, Tato, la idea. A ver, ¿qué es? Vos vas y le pedís al juez que te dé algunas medidas de prueba previas a presentar la demanda para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo puede hacer que se pierdan pruebas que van a ser fundamentales para la presentación de esta demanda. Lo llamativo, bueno, esto es, a ver si tenemos acá, lo que desencadenó, esta es la ficha de conocimiento. ¿Qué pone Google? Cuando vos pones el nombre de una persona, empieza la ficha de conocimiento donde están algunos datos. Acá lo que hicieron fue, viste, el nombre completo, bueno, le cambiaron algunas, Chirusa Llanes, ocupación, Florero, periodista y actriz. ¿Cómo le van a decir, Florero? Los cambios que hicieron a esta ficha de conocimiento. ¿Sabes, Tato, de qué hablamos? Lo que pasa es que, como esta ficha de conocimiento, quien se encarga de ponerla o se hace cargo en algún punto es Google, pero se vincula a Wikipedia. Bueno, pero ese es un error de Google. Está a Wikipedia, ahí podemos ver cómo se interconecta. Entonces hay una discusión. ¿Quién es responsable? Porque ya había pasado con Cristina. Sí. Vos pones Google y te sale esto. Perdón, si vos en Google pones Fabiola Yanni, te sale esto. ¿Por qué? Porque Google conecta automáticamente con Wikipedia y Wikipedia la puede editar cualquiera. Cualquiera se puede meter y tocarlo. Con lo cual, lo que debería hacer Google a esta altura es desconectar la placa de conocimiento, como dice Alec, con Wikipedia, que la puede tocar cualquiera, porque si no van a tener este problema todo el tiempo. Perdón, Ale. Sí, lo que pide... Lo llamativo es que Cristina hizo el mismo pedido de prueba preliminar con el mismo abogado, con Luis Goldín, quien representa a ambas, y lo que pidieron fue medir las interacciones y calcular el daño sobre estos datos que se pusieron, que, por supuesto, los tildan de, está a la vista, misóginos, de ir contra el honor de la primera dama. Por lo tanto, lo que están pidiendo es ver quiénes interactuaron con este... Cuánta gente lo vio, digamos. Cuánta gente lo vio para poder hacer una medición del daño, de cuantificar el daño y en cuánto dañó la imagen y el honor de la primera dama. Lo que ellos dicen es que el mismo sitio anuncia tener 3 billones de visitas diarias. Entonces quieren... Te hago una consulta. Que tengan el mismo abogado. ¿Goldín es un especialista en este tipo de medidas? Eso es lo que estábamos hablando con Ceci. Si se trata de un especialista, es un abogado joven. O la llamó a Cristina, no me la imagino, Fede, llamando Fabiola a Cristina, pidiéndole al abogado de prestado, ¿no? No, no tienen relación, Tato. No tienen relación. Le tiran, no le va a atender nunca ni el teléfono. Eso me ocurre. No, da la sensación de que si vos sabés que alguien ya inició algo contra un buscador, decís, bueno, busco el mismo. Hay otros abogados que son referencia en este tipo de casos. Llamémoslo a este Goldín un día de estos. Sí, sí. Claro, sí, cómo no. De hecho, aparte, bueno, también la realidad es que él presentó un pedido y ahí la justicia le hizo lugar, poco después de haber hecho la denuncia, presentó un pedido para, digamos, poder peritar enseguida lo mismo que está pidiendo ahora y ahí la justicia le hizo lugar, con lo cual es un buen antecedente a su favor para lograr también la misma medida en este caso, como estaba contando Ale, ¿no? La sensación que a mí me genera es saber que ellos quieren llegar al origen de quién es el que hace este tipo de cambios. No sé si se puede saber eso, ¿eh? Y la idea... ¿Quién edita en Twitter? Quizás, yo creo que en el fondo la idea es saber quién está detrás de estos cambios y además pedirle... Incluso Florero a Fabiola Llanes. Claro, ¿quién fue? A llegar al responsable y también que Google se haga responsable por este tipo de cambios porque ahora una indemnización creo que poco les cambia lo que es justamente la idea es lograr que Google se haga responsable de lo que está publicando. Creo que el fin es la responsabilidad y no la indemnización. La Corte Suprema ha intervenido ya en casos parecidos. Pero distinto, porque ¿sabés por qué? El caso Belén Rodríguez, que llegó a corte, el abogado era Martín Leís Zamón, pero es diferente porque en ese caso de lo que se hablaba era de Google como un indexador, como un buscador nada más. Acá es diferente porque al ser una ficha de conocimientos, una información... De Google. De Google. Acá está el cambio porque la Corte ya se expidió cuando uno pone el nombre, por ejemplo, de Tato Young, por ejemplo, o el nombre de cualquiera de nosotros, los resultados que aparecen en un buscador van a ser links a otras páginas. Por lo tanto, lo que dijo la Corte es las responsables son esas páginas que suben ese contenido y no al buscador. Pero en este caso, quien te provee la información es el buscador y no un link aparte. Por eso digo que lo deberían desconectar de Wikipedia. Claro, eso es lo que deberían hacer, por lo menos... O empezar a controlar Wikipedia, ¿no? O, claro, poner información que esté editada y chequeada por ellos, porque si la fuente va a ser Wikipedia, que todos sabemos que se trata de una enciclopedia libre, así es como se vende Wikipedia, donde cualquiera es colaborativa, tiene una idea de colaboración donde uno se registra y puede empezar a poner información. Por lo tanto, Wikipedia nunca, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, es considerada una fuente valedera, una fuente donde los datos sean certeros. Bueno, ¿qué tiene la culpa, a ver, para vos? Wikipedia, Google, el que puso la palabra florero. Es como una vivadita, me parece, de Google, de no me hago cargo, pongo una enciclopedia libre, que pongan lo que quieran, y no soy responsable de la información. Me parece que hay que regular... Hay una deuda, esta es mi humilde posición, hay una deuda con respecto a los derechos informáticos que tiene este país, que no se ha ayornado con leyes a los nuevos cambios. Escuché, bueno, no se ha ayornado, no pudimos sacar ni una ley de home office moderna, vos querés que regulen bien los medios. Bueno, que se regule el derecho al olvido, que se regule el honor, que se regule... La del derecho al olvido te la peleó a muerte. No, no, yo tengo mi... Y también se está pidiendo justamente que sea... Mira, pongamos el caso de Juan Pizanotto. Juan Pizanotto tiene un pasado muy oscuro, muy oscuro. De stripper. Fue stripper, fue stripper. Y ahora quiere que se olvide todo el mundo. Y ahora quiere que la gente no sepa que fue stripper. Si fuiste stripper, Juan Piz, te la tenés que bancar. Obvio. Te la tenés que bancar. Sí, pero también con respecto a la cuarentena, hay mucho ciberacoso, hay mucho acoso cibernético, que tampoco está regulado, tampoco está regulada la pornovenganza. Hay un montón de cuestiones que hacen a los nuevos tiempos que no están reguladas. Y que creo que es hora de que el Código Penal, que tiene 100 años, cambie, ya que van a hacer la ley de... Se mandó el proyecto de ley de aborto, pero también se podría aprovechar para modificar otros artículos del Código Penal. ¿Quién tiene razón, quiero la opinión, cortita y al pie, pero jugada de Ceci Devana y Fede Mayor? ¿La tiene Fabiola o la tiene Google? No, yo creo que la tiene... ¿O el que hizo el florero? ¿O el que puso florero? Yo creo que la tiene Fabiola la razón. Digo, a ver, me parece que nadie puede estar poniendo lo que se le antoja, sobre todo si es para desprestigiar, burlar o cargar a una persona. Digo, hay que hacerse responsable de lo que uno pone. Nosotros nos tenemos que hacer responsables cuando escribimos o decimos algo. Me parece que es muy fácil desde el anonimato desacreditar a una persona. Y mucho más si es mujer, creo que también es más fácil eso. Y lo hacen más. Así que creo que eso debería ser regulado y uno tiene que hacerse cargo de lo que pone. Suscribo, suscribo al pie lo que dijo Devana. O sea que este programa, en este lío, banca a Fabiola Yañez. Completamente. Acá la producción me dice que está con Wikipedia porque son más jóvenes. Y creen que hay que ser libre, que cada uno diga lo que quiera. ¿Qué se hacen los millennials? No se hagan los millennials, chicos. Son 20 y pico de años todos, son los pibes. Claro, ellos están a favor de que cada uno diga lo que quiera. La responsabilidad siempre es ulterior, ¿no? ¿La responsabilidad? Siempre es ulterior. Es decir, la responsabilidad siempre es después. Por lo tanto, en este caso también la responsabilidad sería ulterior. Muy bien, te van con eso. Me voy rápido con Jero Muras de Belgrano. ¿Con quién está Jero Muras?